He aquí otro reto para el Abispón Verde, su ayudante Gato y su vehículo blindado Betsabe. En los archivos policíacos aparecen como malhechores, pero el Abispón Verde es en realidad Britt Reid, dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el Abispón Verde. El Abispón Verde Con la actuación estelar de Van Williams Y Bruce Lee